PRIMER ROUND comenzó campana, campanita de rojo anda Kevin Crespo el gallo negro 12 y 1 para él, enfrentándose a Héctor García Dolores, que quiere de nuevo enrumbar su carrera y estos que vienen con récord también peligrosos porque buscan de nuevo esa senda del triunfo a como de lugar 2021 fue su última victoria, llega con 3 RBC consecutivos García es correcto no ha recibido muchos knockouts es alto el número de derrotas solamente el Picasso de manera reciente que por cierto Picasso estuvo en Orlando la semana pasada y se llevó la victoria buena racha para el púgil de Nacho Beristain de ahí en fuera se ha ido a la decisión en la mayoría, por ahí en 2016 lo noqueó ¿sabes quién? Mariano y el gatito Curiel lo noqueó a este Héctor García qué buena mano y recién coronado monarca con un gran knockout sobre Nontinga todavía emocionado cerrando muy bien el año los mexicanos con esos campeonatos genial primer capítulo trata de cortarle la salida Crespo desde el mismo primer asalto tratar de poder conectar ya con contundencia 1-30 busca eso el intercambio claro mando el riego Crespo ahí el gallo negro el local y además acompañado ahí por Jack y Nava por su esposo que está en la esquina del gallo negro buena guardia agarrando buen ramo Crespo García ya soltando un poquito más de combinaciones C-1-2 por ejemplo pero los golpes ascendentes se han quedado en el aire porque Crespo entra y sal lo domina la domina eso está viendo un buen combate un buen round 20 segunditos todavía restan de este asalto inicial y ya siendo ofensivo creo que mucho estudio excelente terminara este round número uno y ya venimos se rebalaba se rebalaba ahí el gallo negro segundo round comenzó Crespo y Héctor García Dolores Chávez Rodríguez primer asalto quien lo ganó bueno tirando García pero al final lo cierra mejor el gallo negro así que 10-9 para él por ahí un tropezón hacia el final que evidentemente no es marcado como caída oficial así que 10-9 para el peleador local afectaron fuerte ahí a Crespo con las zonas blandas muy bueno muy bueno troco en la derecha rapidito a la marre porque había quedado ahí vulnerable García que sigue utilizando su yap parejo parejo que buena mano que buena mano incluso un poquito más arriba en el centro ceremonial otomí Julio César Chávez Eric Morales José Luis Castillo Travíes Cruz de izquierda Jaime Munguía algunos más excelente cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar así que genial aire estamos seguros que no le va a faltar a García en esta batalla domina el combate le viene bien a García cuando tiene esa explosividad y va así enfrente con 3 4 golpes Crespo se hace para atrás sucumbe ante la presión pero tiene que ser constante ese trabajo y van dos veces que ataca las zonas blandas principalmente al hígado García con éxito y en la segunda ya bajó un poquito la mano ahí Kevin buena guardia uy cachetado muy duro esa derecha excelente Gancho de izquierda 45 segundos y será en este segundo capítulo a ver el doble jab de parte el gallo negro ahora buscaba el upper de mano derecha la domina otra vez el jab el ABC se está viendo un buen combate de nuevo el doble jab fundamento de parte del gallo y el gallo negro en respuesta muy bien va a terminar el asalto número 2 excelente cerrando de gran manera el gallo negro tercer round tercer round de regreso tercer capítulo de esta pelea principal a 8 el día de hoy el gallo negro Kevin Crespo enfrentándose a Héctor García Dolores vamos ya para este nuevo round Chava Rodríguez como tiene la pelea no lo dudé ni un segundo mi querido Andrés Bermúdez 10 a 9 para Crespo por ahí está conectando fuerte con el gancho en contragolpe al peleador mexiquense que debe tener un poco de más cuidado lo están contragolpeando Mariale y eso no son buenas noticias para él porque entra sólido sólido los impactos del gallo negro sí está ya agarrando un poquito más de ritmo Crespo lo está recibiendo ese jab le está abriendo muchas puertas un jab que ha sido en dos tres ocasiones para luego plantarle la derecha parejo parejo a ver busca ahí García que buena mano acá va García conectar bien centro del cuadrilatro entra de nuevo con esa izquierda adelantada la respuesta con ya por parte de Crespo excelente rápido el gallo negro genial y sabe leer muy bien los golpes ya está pensando en la contra no está haciendo una pelea física necesariamente para él con buen timing como ahora mira claro llega ahí cerquita y lo cruza fuerte con esa mano derecha que resiste bien García pero que bueno pues poco a poco le va permitiendo dominar el ring al tijuanense aprovechando el error sabiendo que García se tira cuando va a atacar y ahí rápidamente buena guardia metiéndole la derecha ahora poniendo presión el gallo negro eso te iba a decir un poco hacia atrás buen ramo señor metiendo presión excelente bien mostrando velocidad también gancho izquierda bien y bonito peleando este gallo negro decir lo que lo que decía en la entrevista es no cometer los errores de la última pelea decía esa pelea me dio colmillo de experiencia para ahora no cometer ese tipo un buen round errores que si comete García Dolores durante el desarrollo del combate Rayaire tira duro pero no le da para echar hacia atrás al tijuanense excelente nos preparamos entonces para una nueva pausa cuarto round comenzó buen round buen round buen round buen round buen round claro para para el gallo negro Crespo con su vida sobre el cuadrilátero buen combate fíjate que me hacían notar un querido amigo de en la cinta principalmente en el guante derecho de Héctor García no es demasiada cinta y lo podemos apreciar ahí con el guante izquierdo de 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 Crespo no jalaron mucho el guante Mariale ahí principalmente el derecho de Héctor García muy bueno ya si se ve un poquito deforme también verdad parejo pero bueno eso también la comisión te revisa desde el vendaje y luego revisa los guantes antes y después de colocártelos entonces que buena mano pues pasaron al menos esa inspección se supone cross de derecha cross de izquierda excelente de hecho incluso la cinta tapa el logotipo de la marca de Cleto Reyes que hace evidente que si se jala y se jala hay que decirlo para recorrer el colchón y que la mano llegue más neta a hacer más daño claro mirando al frente del gallo negro con la finta ahí ahí lo va a buscar con la combinación de tres y cuatro golpes conectados en dos ocasiones a su rival y parece que le llegó a tocar un poco la nariz también ya jalando por la boca García el ritmo de Crespo y las combinaciones que salen explosivas en cierto momento del round están sacando de concentración al de Temuaya que no ha encontrado como batir esa distancia a la tierra que pone de por medio el gallo negro correcto 40 segundos ahí pegando bien el gallo negro el público se anima a ver si le puede dar seguimiento lo mide lo mide lo piensa para entrar ahora si lo tiene metido en la esquina caliente se tiene que mover de allí Héctor García Dolores entró con una buena mano al cuerpo recta a Crespo y empujo el guerrero de Temuaya si se le dio adolecer ese golpe último segundo de este capítulo ya venimos con más quinto round viernes de buen boxeo a través de ESPN para toda América Latina vamos de nuevo las acciones el gallo negro buen asalto pasado el que tuvo frente a Héctor García Dolores Chava Rodríguez como lo anotó usted por favor de la misma manera que lo anotaste tú buen boleado 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 Néctor García quien le decían bueno aprovecha la oportunidad tienes cuatro asaltos por delante pero en realidad el que la está aprovechando y muy bien es Kevin Crespo hasta el momento muy bueno y Mariel lo importante que era para él ser hoy o lucir bien hoy luego de su primera derrota como profesional si la confianza primero de subir al ring que no lleguen esos fantasmas de la última pelea y después lo importante que es sentir que vas haciendo las cosas bien pues te dan un nuevo aire en tu carrera más allá de que lleva un muy buen récord lleva una pelea perdida nada más y ya decíamos debutó en 2021 es un boxeador muy muy activo Crespo excelente le gana el viaje le gana el viaje de nueva cuenta Héctor García que no se quiere quedar atrás pero que no tiene la velocidad para poder competir de tú a tú principalmente cuando están en el terreno corto que es donde mejor aprovecha Kevin muy bien excelente a ver a ver a ver a ver a ver busca de nuevo con la mano derecha llega con potencia el gallo negro Kevin Crespo conectando bien a su rival queda todavía un minuto del asalto número 5 la peleza 8 en velocidad lo mata a Héctor García excelente uppercut gancho de izquierda le piden fintear para luego ir entonces y entrar gancho de derecha lo domina la domina eso está bien un buen un buen round bien bien en velocidad rápido entrando muy bien doble jab excelente una buena combinación Héctor García pero al final el ritmo lo está dictando el gallo negro sexto round por todos los títulos del peso super gallo comenzó y también estuvo ahí en la candoncito cruz bueno apoyando al peleador japonés ahora les toco enganzar hacia cruz esa misión que no debe ser nada fácil y aquí 19 para un buen boleador 19 19 estamos en línea recta para Crespo ya en el sexto capítulo sexto séptimo y octavo restan tres nada más de esta pelea y él sigue dominando a su rival él sigue combinando mejor él sigue llevando la iniciativa el ritmo del combate una buena presentación hasta el momento para Kevin Crespo muy bueno ante un rival que creo que luce un poquito más grande en cuanto a humanidad un poquitito parejo doble mano derecha del gallo negro parejo hay tres rectos a la cara que buena mano por parte de Crespo ya se calentaron los ánimos cross derecha al fin cross izquierda excelente recto de mano derecha tratando de romper ahí la guardia de parte de García domina el combate treinta y con ese doble jab que lanza de arranque el gallo negro no permite que se sienta cómodo Héctor García ahí es cuando le obliga a hacerse para atrás también ya por momentos toma un poquito más la ofensiva este Kevin Crespo que está luciendo en su casa y con su gente buena guardia último minuto cuando termina el ataque generalmente viene el pasito lateral la mayoría de las veces hacia la izquierda queda fuera entonces de lo que pueda tirarle García gancho de izquierda y que cuando se atreve García ir al frente lo recibe y Crespo bueno ahí se le conectó con la izquierda pero por lo regular viene ese cruzado de derecha una respuesta por parte de Kevin 25 25 segundos se está viendo un buen combate esperando ahora Crespo un buen round centro del ring ahí para ir entonces y atacar con velocidad de arriba a su rival que tiene que retroceder ahora Héctor García restan 10 segundos del asalto número 6 excelente bueno ahí viene el final del asalto pero aquí está al final séptimo round comenzó séptimo capítulo ya el penúltimo de esta pelea principal del día de hoy sigue en control de las acciones Chava Kevin Crespo es correcto de nueva cuenta 10 para su causa no le está haciendo suficiente a Héctor García la condición física lo han contragolpeado bien castigando fuerte y abajo tiene variedad en su arsenal boxístico el gallo negro y eso le ha dificultado echarle incluso el carro encima no ha podido Mariale aprovechar la ventaja física que como decía Andrés pues hasta más grande luce dentro del ring muy bueno sí pero Crespo tiene buen juego de piernas está consciente creo también que pues siempre un peleador con mayor tonelaje al menos eso parece pues él lleva también buena pegada no ha querido enfrascarse en el tú por tuyo es esto tira 1-2 sale se mueven puntas y gira estos ángulos yo creo que cuando un boxeador que no sea tipo Lomachenko empieza a utilizar los ángulos es porque ya está demasiado cómodo en el ring Crespo sabe que la pelea ya la tiene de su lado genial señor sí señor domina el combate boxeando bien boxeando bien y mostrando de que tiene calidad busca con el gancho de mano izquierda el cuerpo de su rival lo vuelve a buscar de nuevo y un calzazo muy bien excelente no se me ha olvidado no me han dicho su pronóstico de Jesse Rodríguez y de Sony Edwards de este sábado yo sé que del BAM hemos visto grandes cosas muy bonito boxeo pero es que Edwards no se compromete no sé si va a estar ahí para que lleguen los bombazos de Rodríguez sigo viendo favorito pero para mí no se me hace descabellado ver que gane Edwards por decisión en los puntos obviamente sabemos que pegada no tiene gancho de derecha y sigue revisamos las apuestas y sigue el BAM como favorito en los 210 creo o sea que si tiene un favoritismo está viendo un buen combate ahí lo estaba metiendo a la esquina del infierno el guerrero Otomi a Crespo pero ya rápidamente sale Kevin a controlar de nuevo las secciones y yo también que creo que Jesse Rodríguez y esa estupenda técnica que tiene excelente le van a permitir lidiar con ese boxeo bastante elusivo de Sony Edwards para que no se lo pierdan y ahí mismo Murudyon Akmadaniev contra el Chacar González eliminatoria mundialista de la asociación mundial de boxeo último 10 octavo round enhorabuena para él que bueno que el boxeo pueda pueda seguir dando de que hablar dentro y fuera del ring un buen cross asalto final ya de esta pelea principal del día de hoy entre Kevin Crespo y Héctor García Dolores Chava Rodríguez como está tu tarjeta y que tendría que hacer García bien buen combate pues prácticamente noquear no hay más para él 70-63 la única la única vía es dar la la sorpresa de su vida y se lo advertía precisamente a Kevin que después que el primer minuto iba a ser peligroso Héctor García pero creo que incluso la misión del mexiquense María le parece más no terminar noqueado terminar de pie la batalla que incluso por la victoria recién tira un par de bombazos pero también salió cauto para este octavo round parejo si justamente uno pensaría que iba a salir a tirar golpes por su de fuera pero quizás ya ha resentido todo el castigo de Crespo a lo largo de siete episodios por su lado el gallo negro le dijeron si muévete por el ring cuando él le preguntó lo hacía en la esquina porque ya tienen la pelea en la bolsa sin embargo ahí está sigue moviendo las manos conectando bien y comenzando esta primera parte del episodio tomando la ventaja es como la última pelea ¿no? la de el rumano que era lucir bien o sea ser contundente enviar un mensaje de autoridad como lo hizo este peleador de Birlianud cuidado lo agarraba a ver si y lo va a marcar como caída le va a contar buena guardia bueno que más da eh o sea no cambia buen round o sea por eso creo que está mal excelente dentro de la lógica dentro de la lógica que tenemos nosotros verdad siempre hay que decir que las sorpresas de los jueces llegan sin avisar y el local además crepo un buen round cuidado entonces buscando ahí García Dolores baja el cuerpo el gallo negro pega ahí se tiene que mover doctor García derecha de parte de Crespo nuevamente y recta final de la pelea se va a venir la campana cierran con todo y cuidado cerraron con todo y llegó la derecha de García nos vamos a ir a las tarjetas todos compañeros luego de 8 rounds lleno sección nos vamos a la decisión de los jueces los jueces los jueces Abraham Pacheco Alberto Ramos y Ches Hernández anotaron la pelea 78-73 para el vencedor por una decisión unánime para Kevin Crespo el gallo negro en una muy buena presentación al final le dieron una caída a su rival en el último asalto a su rival